Gracias, presidenta. Buenos días a todos, señorías. Estos días hay millones de familias en nuestro país que se enfrentan a la vuelta al cole. Y la verdad es que digo que se enfrentan porque la inversión en material escolar, en vestimenta, en actividades extraescolares que requiere esa vuelta al cole, supone que esta vuelta al cole sea un escollo económico enorme y difícil de sortear para muchas familias en nuestro país. Porque estar en situación de pobreza en España no es solo que, por ejemplo, la única comida caliente que hagas al día sea la que haces en el colegio, sino también no poder apuntarte, por ejemplo, a baloncesto o que tus hijos e hijas tengan que ir al colegio con libros de texto desactualizados. Y creo que cada vez más gente en España es consciente de hasta qué punto la situación de la infancia en nuestro país es de emergencia. Y es que las políticas económicas y sociales que ha hecho el Partido Popular han dejado a los niños y niñas de nuestro país en una situación que es dramática. Tenemos una tasa de riesgo de pobreza infantil en nuestro país del 29,3%, la segunda más alta de toda la Unión Europea. Eso significa que hay 2.300.000 niños y niñas en nuestro país que viven en hogares donde la renta disponible está por debajo del umbral de la pobreza. Y esta situación, que es gravísima en sí misma, está además siete puntos por encima de la media de pobreza española, que es ya excepcionalmente alta. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la crisis en España ha tenido más que ningún otro rostro, rostro de niño y de niña. Hoy no solo hay más niños y niñas pobres en España, sino que además los que ya eran pobres son más pobres aún. Y esa es la política social que ha llevado a cabo el Partido Popular, truncar la infancia de millones de niños y niñas en nuestro país, que ya no la van a recuperar nunca. Y desde luego pensamos que la recuperación económica con la que tanto se han llenado la boca sus señorías del Partido Popular ha debido llegar a los bolsillos de sus amigos y amigas o a los suyos, porque desde luego a los bolsillos de la infancia de nuestro país no ha llegado. Actuar para reducir la pobreza infantil en nuestro país es una urgencia y para ello hay que planificar e implementar políticas públicas que sean eficaces. Y ya se ha demostrado cuáles son esas políticas públicas eficaces, lo han demostrado los países de nuestro entorno. Sin duda, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de nombrar una alta comisionada para la pobreza infantil fue un gesto necesario, casi diría que imprescindible, un buen gesto. Sin embargo, la infancia de nuestro país necesita mucho más que gestos, necesita inmediatamente acciones que reviertan la actual situación. Por eso nos llama la atención que la comisionada no haya comparecido aún en esta Cámara, teniendo en cuenta la dramática situación en la que se encuentran los niños y niñas de nuestro país. Pensamos que dos meses es tiempo más que suficiente para dar algunas de las tareas que tiene por delante y su presencia aquí se ha vuelto ya urgente, especialmente cuando tenemos organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser UNICEF, Save the Children o la Plataforma de Infancia, que llevan años haciéndonos propuestas no solo a mi grupo, sino a todos los grupos muy concretas que pueden empezar a aplicarse de inmediato. Creo que la ciudadanía de nuestro país tiene derecho a saber cuál es el plan de trabajo de esta comisionada y si ese plan de trabajo se va a enmarcar en la recomendación de Naciones Unidas a invertir en infancia y en los ODS. Creemos que es importante saber si va a haber un informe anual o periódico de seguimiento y si ese informe se va a presentar en esta Cámara. Y también queremos saber cómo se va a relacionar esa comisionada con los niños y niñas de nuestro país, con sus familias y con las organizaciones sociales, porque los espacios de participación social e institucional son fundamentales para que lleve a cabo su labor de manera adecuada. Queremos saber también si la alta comisionada va a apoyar la investigación, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos en nuestro país es que no hay datos suficientes para saber en qué condiciones se encuentran los niños y niñas en nuestro país. Si se va a analizar el gasto público y si los presupuestos generales del Estado para 2019 van a tener de una vez por todas, como exige la ley en nuestro país, enfoque de infancia. Y queremos saber también qué piensa la comisionada sobre ese pacto de Estado por la infancia, que desde Unidos Podemos llevamos varios años apoyando e impulsando. Y, bueno, creo que sería interesante saber cuál es la opinión que tiene la comisionada a ese respecto. Nosotros, desde luego, lo tenemos claro. Si fuéramos el Gobierno de este país, una de las primeras medidas fundamentales que implementaríamos sería una medida de rescate social, una prestación por hijo e hija a cargo, que ya se ha demostrado que sacaría de la pobreza a 530.000 niños y niñas en nuestro país que viven en 300.000 hogares. Es, además, una medida que se ha demostrado eficaz en otros países de nuestro entorno, como Irlanda, y, además, esta medida reduciría la intensidad de la pobreza y sacaría a 800.000 niños y niñas de la pobreza severa. Es por eso que esta medida nos permitiría avanzar en una prestación por hijo e hija a cargo universal, que es nuestra propuesta y que nos homologaría a un amplio número de países europeos. Nosotros lo tenemos claro y creo que es urgente que el Gobierno del Partido Socialista tenga la voluntad de ir más allá de los gestos y actúe. Por eso, y por último, y para que la vuelta al cole no se les haga tan cuesta arriba a las familias de nuestro país, el Gobierno debería plantearse también aplicar la medida presupuestaria de Unidos Podemos que proponía que el material escolar fuese gratuito para todas las familias de nuestro país. Creo que eso sí haría la vuelta al cole más llevadera y creo que es urgente que la comisión nada comparezca para ver qué opina de estas medidas. Gracias.